Ahí están viendo todos los diales de Es Radio Castillo y hoy nos hemos metido un momentito al programa de Fernando Puga. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo tengo todo el micrófono. Anda, el de Es Radio. Ahí está. Me gusta más a mí. Le mola más el de Es Radio. A mí también me gusta mucho, la verdad. Me gusta el vuestro también. Venga, venga, te le dejo un rato. Venga, a ver. Dos micrófonos. A ver, Fernando, que hoy tenemos un dial nuevo y ya más estaba hablando de ello en el programa, ¿no? 91.6, sí, señor. Hemos regalado incluso un viaje a la primera persona que nos ha llamado desde ese punto del dial, que es la Ribera del Duero, en este caso Aranda del Duero. Es Radio Aranda, que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora, Beatriz, para nombrar y saludar a todos los del 91.6, sí, señor. Oye, qué maravilla ir sumando oyentes cada día y que además en el programa generosidad a raudales. ¿Por qué esto del viaje? Estamos regalando prácticamente al mes dos viajes. De media tenemos dos viajes. O sea, es muy fácil participar porque solo nos tienen que llamar por teléfono, escucharnos y directamente les entregamos números. Y además no dejamos que haya muchísimos números, sino pues a lo mejor en el número 30, pues entre 30 personas decidimos quién se les lleva el viaje. Así que solo por escuchar, es Radio Castilla y León van a tener la oportunidad de llevarse ese viaje. O sea, que mañana que nos escuchen. ¿De qué hora a qué hora? A partir de las 12 del mediodía, 102.8 en FM, pero si quieren 24 horas al día estamos sonando. O sea, que también nos pueden seguir todo el día. En la dirección técnica tenemos a Antonio Álvarez. Aquí está conmigo, pero también está en el deporte. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Estamos a todo. Cuéntanos. Bueno, pues nada. Estamos en la parte técnica que digamos es la función principal, pero también como hoy en día hay que ser multidisciplinar, hay que darle las teclas y también las palabras, pues también hacemos un programa de deportes todos los lunes por la tarde a partir de las 7 y media de deporte regional. Lo que hacemos los lunes es hablar de lo que ha pasado el fin de semana anterior, repasamos todos los resultados, todos los marcadores, las incidencias y estamos atentos a los protagonistas de que puedan surgir de lo que ha acontecido el fin de semana anterior. Oye, ya que estamos en Valladolid y nos pueden escuchar a través del 102.8 de FM, ¿cómo podemos definir la temporada de los equipos puzelanos? Porque, madre mía, estamos un poquito con la cara tristona, ¿eh? Pues lo que yo creo que se habla la gente por la calle, ¿no? El famoso triplete de descensos que se ha logrado, que bueno, que se ha logrado, que fatídicamente ha acontecido en Valladolid en esta temporada. Se esperaba quizás mucho en baloncesto, no se quería pensar que podía suceder en balonmano y se palpaban en fútbol y al final no se ha podido evitar ninguno de los tres. La verdad es que la temporada ha sido muy mala, pero esto es el deporte, que unas veces se gana y otras se pierde. Aparte de en el programa de Fernando Puga contándonos la actualidad deportiva, ¿cuánto escuchamos? Pues con el programa de deportes de Eduardo Blanco a partir de las 3 y media hasta las 4 en el 102.8. Ahí tenemos la emisión local del programa de Valladolid y en las narraciones del Real Valladolid que, bueno, ya han terminado esta temporada, pero para la siguiente temporada esperemos estar ahí otra vez al pie del cañón contando todo lo que le pasa al Real Valladolid por esos campos de segunda división. Hoy también queremos hablar con alguien muy especial dentro de esta emisora, Andrea Díaz. Seguro que todos ustedes han ido a votar hace, pues nada, poquitos días para esas elecciones europeas. Quien lo sabe y lo controla todo de Europa es ella. Hola. Hola, buenos días. Casi todo. Casi todo, casi todo. Bueno, también te han podido ver en la tele últimamente, ¿eh? Sí, pero bueno, solo por temas europeos. Excepcionalmente, lo demás lo siguen mis compañeros. Andrea, tú llevas el tema de Euranet, que es algo muy importante dentro de esta radio. Vamos a explicarles a los que nos ven en casa y a los que nos escuchan también de qué va esto. Pues Euranet es Euranet Plus, que es la primera red de radios europeas en la que Castilla y León es radio. Es la única emisora española que participa en este consorcio de radios europeas, cuyo objetivo fundamental, se podrán imaginar, precisamente, es hablar sobre información que se generan en las instituciones europeas. Nos salimos habitualmente de lo político. Queremos evitar un poco el tema de economía y demás, porque hay mucho más tema del que hablar. Hay mucho de agricultura, mucho de cine, mucho de viajes, mucho de todo. Europa es muy importante. Tenemos que concienciarnos de ello, porque parece que lo vemos a veces como muy lejano, pero yo creo que es algo en lo que tenemos que estar muy implicados. Gracias a Europa, además, pues nosotros podemos circular libremente por los 28 Estados miembros, que ahora configuran la Unión Europea. Podemos tener esa tarjeta sanitaria en la cual nos permite que nos atiendan en cualquier hospital de la Unión Europea. Podemos usar nuestro DNI, podemos pagar ahora con las tarjetas de crédito y no nos van a cobrar la comisión o lo van a reducir. Están en ello. Podemos hacer muchas cosas dentro de la Unión Europea. ¿Cuándo te podemos oír? Pues hacemos habitualmente una revista de prensa en los informativos a mediodía sobre las 3 menos 5, unos 3 minutos, en los que resumimos las principales noticias europeas que recogen los rotativos de varios periódicos. Y luego tenemos programación, Euro punto de vista, sábados y domingos. Luego también tenemos Twitter y Facebook, por si alguien está interesado, que pongan Euronet Plus y nos encuentran. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Andrea. Y ya saben, en el 102.8 de FM, aquí en Valladolid, pueden enterarse de todo lo que pasa no solo por su ciudad, sino también por Europa. Gracias.